Dios y a su amable sintonía, por vigésimo tercer año consecutivo llega a sus hogares el programa Vivencias de Nuestra Fe, apoyando nuestras tradiciones, rememorando la pasión de Cristo e incrementando la cultura y la devoción de todo un pueblo que vive y siente la Semana Santa más bella del mundo. Vivencias de Nuestra Fe. Vivencias de Nuestra Fe. Vivencias de Nuestra Fe es 31 de marzo de 2022, en el cual pues estamos cerrando con este programa, la quinta semana de cuaresma, ya nos quedan únicamente cuatro programas, que creo que todos los días he llevado el conteo de cuántos nos quedan, pero sí nos queda únicamente la próxima semana de programas, de lunes a jueves, así es que nos vamos a disfrutar todos y cada uno hemos, todos han sido buenos, pero definitivamente la última semana pues se va empezando a tornar un poco sentimental, un poco nostálgica, en función que pues la cuaresma ya nos está abandonando y se aproxima la Semana Santa, la más bella del mundo. Un saludo para todos quienes desde sus casas nos escuchan y a todos quienes fuera de nuestras fronteras de igual forma. Héctor, buenas noches. Nelson, Luis Alejandro y Eddie, pues bienvenidos. Y nuestro invitado esta noche, ya lo habíamos anunciado desde muy temprana hora, pues nos acompaña nuestro querido amigo Mauri Ruiz Díaz, conocido por muchos de ustedes cucuruchos y devotas, sobrino, hijo de don Jorge Mario Díaz, y pues precisamente lo hemos invitado a él para recordar a ese gran personaje que fue parte de esta familia de vivencias de nuestra fe. Él durante los 22 años del programa, hasta el año pasado, estuvo con nosotros, ustedes se recordarán de esa grandiosa entrevista que le hicimos en su hogar. Allá nos recibió, nos abrieron ustedes las puertas, y pues tal y como él lo dijo, pues esa fue definitivamente la última que tuvimos oportunidad de hacerle. Pero como tenemos fe y creemos mucho en Dios, sabemos que don Jorge Mario está en un mejor lugar, y hoy, pues queremos recordarlo, ¿verdad? Queremos hacer ese homenaje, y definitivamente mientras vivencias de nuestra fe esté al aire y exista, siempre, siempre vamos a hablar de él. Y para eso, pues qué mejor que citar a Mauri, ¿verdad? Que es su sangre y quien nos hablará acerca de todas esas vivencias, desde niño, desde todo lo que él lo recuerda, hasta el año pasado, ¿verdad? Don Jorge Mario, una persona que particularmente nosotros quisimos mucho. Yo amé a don Jorge Mario, me hace una falta enorme, y como les decía a ellos fuera de micrófonos, pues la verdad es que me he preparado muchísimo para poder estar tranquila en este momento, porque realmente nos ha afectado mucho su ausencia, pero bueno, él mismo nos dará la fuerza, y nos dará ahí la fortaleza para llevar esta conversación de manera tranquila. Mauri, bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, Carol, gracias a todos los que nos están sintonizando, y pues de forma muy particular, un agradecimiento quizás público, que en su momento, tanto mi señora madre, María del Carmen Díaz, que me está sintonizando desde nuestro hogar, pues no habíamos tenido la oportunidad de agradecerles a todos ustedes por sus muestras de acariño, por su amor en vida hacia él, y pues por este homenaje póstumo en su memoria. Un agradecimiento a todas aquellas personas también que, como bien he dicho yo, creo que todos nos hemos convertido en una familia de devotos cargadores, de cucuruchos, que participamos y seguimos estos programas año con año, ¿verdad? Entonces, un agradecimiento especial a cada una de aquellas personas que se manifestaron con nosotros, con sus condolencias, hacia nuestras personas, con una flor, con una oración, con una misa, con un rosario, y pues no nos cansaríamos de, nos quedaríamos cortos de mencionar a todas estas personas, pero muchísimas gracias, quizás es una de las primeras oportunidades que en nombre de mi mamá y de mi persona tenemos la oportunidad de agradecer públicamente esas muestras de afecto y cariño hacia mi tío. Sí, Mauri, la verdad es que creería difícil que exista un cucurucho, una devota que no haya escuchado el nombre de tu tío. Él definitivamente fue una columna de la cuaresma y la Semana Santa guatemalteca de los últimos tiempos. Hoy, pues, don Jorge Mario ha pasado a ser parte de esa historia, pero la que vamos a seguir contando durante muchísimos años, ¿verdad? Porque inclusive, esto es generacional, mis hijos inclusive lo conocieron y lo van a recordar. Mi hijo Marquitos, que apenas tiene 10 años, pues hasta él lo lloró, ¿verdad? Lo conoció y tan lindo, don Jorge Mario, dentro de las vivencias que tengo siempre me decía, ¿dónde está ese ojos de plato? Me decía, me dice por los ojones que tenía Marquitos, ¿verdad? Siempre quiso mucho a mis hijos y definitivamente él siempre fue muy afectuoso y muy caballero con todos nosotros. Pero, Mauri, vamos a hablar acerca precisamente de las vivencias que tuvimos con don Jorge Mario, todos aquí en esta cabina. Lo conocimos, compartimos, nos reímos, tanta cosa, ¿verdad? 22 años de experiencias, imagínate, en esta cabina y fuera de ella, porque en las filas, en la casa, pasando a tomar de repente un fresco de horchata a tu casa, encontrándonos en Domingo Ramos, llorando un sábado santo porque se nos había ido la Semana Santa y bueno. Pero, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes en tu mente con tu tío Jorge Mario en Cuaresma y Semana Santa? Uy, Carol, pues sinceramente siento que mi corazón se me está saliendo en estos momentos, pero hay muchísimas cosas. Realmente, el desde pequeño, el acompañarme, el llevarme de la mano, porque siempre fuimos muy unidos, desde chiquitos de mi persona, siempre me llevó de la mano, principalmente en sus amores y sus devociones de la Cuaresma y de la Semana Santa. En ese momento, pues mi papá era directivo de la recolección y entonces mucho de la Cuaresma y la Semana Santa realmente lo trasladábamos y lo pasábamos más mi mamá, mi tío y yo, de que íbamos de arriba para abajo, porque mi papá tenía también esas ocupaciones dentro del Templo de la Recolección. Y pues obviamente mi tío, desde las infantiles, en aquel entonces, las infantiles de la RECO también, ¿verdad? La infantil del Niño de la Demanda. La de Candeleria, pues yo no llegaba en ese alto, porque realmente siempre ha sido un cortejo procesional como muy de adolescentes y así sucesivamente todas las procesiones infantiles. Y no digamos, cuando ya empieza la etapa de San Juanero, pues obviamente, indudablemente, el San Juan Josefino siempre fue el primero. Yo resultaba como con 20, 25 turnos de que él mismo me compraba y todo esto. Hablar de vivir la cuaresma y Semana Santa con comitido Jorge Mario, pues era hablar también no solamente de la parte de las tradiciones, de la parte, sino que también del entorno familiar, de la sobremesa que muchas veces se hacía y de aquellas prácticas tan conservadoras para la época también, como el guardar, el no comer carne los viernes de cuaresma, las comidas, los sembradíos, el hacer las milpitas, que te digo que aún el año pasado en la cuaresma que ya había muerto mi papá y mi tío y pues ya se encontraba bastante enfermo aún en esos momentos, pues continuamos trabajando todas estas cosas juntos, ¿verdad? Y los altares tan lindos. Por supuesto, los altares siempre y siempre la parte del altar de él y siempre consintiéndome con realizarme un altar más pequeño porque pues en ese entonces tú mejor que nadie sabrás con marquitos, el jugar a las procesiones, el no dejar quietas las imágenes, pues siempre me hizo unas imágenes especiales para mí, las cuales pues en su momento también fueron evolucionando, fueron creciendo y pues ya me fue premiando con ciertos momentos y ciertas imágenes para poderlas tener a un culto más importante y más personal, ¿verdad? Bueno, sí, recordamos a don Jorge Mario también cuando con tanto gusto se refería a las comidas. Él pues era bastante tradicional en ese sentido y me recuerdo que le gustaba mucho el pescado a la viscaína. Siempre dijo que de los platillos típicos realmente los más importantes que para él no podían faltar era el del bacalado y todos los platillos de la Semana Santa porque siempre me dijo, a mí siempre me han gustado, pero honestamente creo que conforme vas creciendo el paladar va cambiando y te van gustando y vas agarrando cierto gusto más por la parte gastronómica que también muchas veces va ligado a la parte sentimental y afectiva del compartir entre familia porque eso son estas épocas, ¿verdad? Y por eso a veces resultan un tanto más difíciles y nostálgicas cuando ya te toca vivirlas. Creo que, porque siempre decía, las comidas de Navidad y todas estas, siempre más de alguien se preocupa por todas estas cosas, pero la de Semana Santa no podía hacer falta. Y en general realmente yo creo que además de todo esto creo que es un testimonio de fe el que hoy por hoy podemos contar muchas anécdotas, muchas vivencias muy muy personales con mi mamá de cómo esos testimonios de fe y estas vivencias se ven reflejadas y palpables al final de la vida y lo que has cosechado y lo que has sembrado realmente lo cosechas en abundancia en tus últimos días. Sí, por supuesto. Don Jorge Mario era súper amiguero. Yo pues fui testigo y yo fui una de esas personas que al paso de las procesiones por la segunda calle que ustedes siempre han tenido a bien abrir las puertas de su saguán y poner alguna imagen, hacer algún altarcito. Toda la gente la pasaba saludando. Bueno, todos ustedes, ¿verdad? La pasaban saludando. una gran cantidad de amistades que él hizo a lo largo de su vida y sobre todo por la colaboración que él brindó en tantas hermandades. De lo que te quiero hablar a continuación es algo muy importante y es que él nunca fue egoísta en querer brindar su conocimiento. A todo lo contrario, siempre decía vengan a la casa y yo aquí les enseño, ¿verdad? Me recuerdo, por ejemplo, un testimonio de mi amigo Edwin Salazar que me decía es que don Jorge Mario iba allá en la casa, me estaba enseñando a hacer las flores, yo pues la verdad no tenía mucha habilidad pero con mucha paciencia me enseñó. Hablemos un poquito acerca de todo eso. Sí, sí, sí y me recuerdo perfectamente de ese año donde llegaron a trabajar estas flores artesanales y sí, pues llegaba muchísima gente y mi tío siempre fue como una escuela de vida que además de que amó su profesión, amó entrañablemente el dar clases y el enseñar en todos los aspectos, no solamente dentro de un aula sino que también dentro de las bodegas de una hermandad, dentro de las filas de un cortejo procesional o dentro de las puertas de su casa. También siempre tuvo este testimonio de vida de cómo a él le había tocado abrirse campo en su momento porque si bien decía muchas veces nuestros adultos mayores en su momento y en aquella época pues sí eran un tanto celosos y un tanto restringidos con ciertos aspectos y ciertos lugares a los cuales acceder incluso hubieron había muchas iglesias de mucho abolengo histórico que lo continúan teniendo pero que esto también les permitió a otras pequeñas el crecimiento y él puntualmente siempre tuvo en su corazón a dos iglesias en las cuales lo vieron crecer específicamente no solamente en edad sino que en conocimiento también de su trabajo específicamente en Santa Teresa al ser una al ser la iglesia del barrio de la casa de la familia y que en ese momento estaba el padre René Flores y por supuesto ahí empezaba todavía no habían llegado los carmelitas al templo de Santa Teresa y ahí es donde empiezan a trabajar todos estos elementos de la altarería tradicional guatemalteca y siempre contó con mucho con mucho orgullo que para él su graduación su premio mayor de niño fue cuando el padre René precisamente le daba vestir un ángel en aquella época y fue su primera imagen que le tocaba vestir siempre lo contó con mucho amor y eso le permitió a él también siempre dar a conocer entregar sus conocimientos a las generaciones pues obviamente de forma personal a mi persona siempre estuve ahí también pero no realmente no solo conmigo lo hizo con muchísimas personas y por supuesto cuando el padre René llega al templo de San José pues ahí también obviamente empieza ese trabajo y esa labor de más de lleno al templo Josefino que no nace su devoción ya cuando llega el padre René en los años 70 sino que la devoción al templo Josefino y el amor había empezado específicamente desde los años 50 que él recuerda desde finales de los años 50 cuando él recuerda todo ese auge que precisamente tiene el santuario de San José actualmente el santuario de San José con todo el trabajo de Mario Ruata y los estrenos de las túnicas siempre recordó con muchísimo agrado esa forma mercadológica y publicitaria del templo Josefino de exponer sus sus estrenos en la sexta avenida que también formaban parte de aquella época espectacular que era como enseñarlos en las vitrinas más famosas de los centros comerciales de hoy por hoy ¿verdad? Entonces todas estas cosas que a él de una u otra forma le costó hacer fue lo que a él le fue dando ese incentivo esa fuerza para abrirse camino él ir aprendiendo las cosas y también las precariedades de los templos porque hoy vemos un templo de San José glorioso y todo pero el crecimiento fue de muchísimo tiempo de muchísimo trabajo y parte de esto es que él decía cómo por ejemplo comparaba en su momento cómo el templo mercedario con Jesús de la Merced tenía esas maravillosas flores artesanales hechas por Doña Clarita Soto y Jesús de San José no tenía todas estas estos lujos en aquel momento ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza esa practicidad y poco a poco practicar a trabajar e irse enriqueciendo en sus conocimientos que los fue trasladando hasta hoy en día con su grupo alegría siempre hablaba hablaba él de su grupo alegría a las tías arriola pues que realmente primas primas de mi mamá y de mi tío que además les tocó trabajar arduamente en el templo de San José y que pues un saludo a todas ellas allá en la zona 12 que también me consta que han sufrido con nosotros esta ausencia y han estado también presentes con mi mamá y conmigo sí la verdad es que cuando tú hablas de eso hay un recuerdo triste que me que me viera a la mente pero pero para la misa de cuerpo presente de tu tío para quienes no tuvieron la oportunidad de asistir pues a él le pusieron sobre su sobre su cofre sobre su féretro uno de los mantos que él bordó para la Santísima Virgen algo que a mí me pareció definitivamente muy conmovedor verdad porque fue parte de de algo una muestra de lo mucho que él dejó en San José porque así como se lo dije yo en esa última entrevista pues sabemos muy bien que él dejó alma, vida y corazón para sus amados el Señor de San José y la Santísima Virgen entonces sí ese momento fue muy emotivo aparte que en la Santa Misa fue con celebrada con tres sacerdotes el de Santo Domingo el de Santa Teresa y el de San José verdad sus tres iglesias sus tres iglesias sus tres amores netamente Mariano también siempre lo profesó siempre lo dijo el amor a su chaito a la patrona de Guatemala siempre fue inolvidable y el trabajo de él empieza en Santo Domingo cuando la señorita Rebeca Centeno en el año de mil novecientos noventa y cinco pues lo llama y lo invita a trabajar específicamente las procesiones de la Rosa y de la Aurora porque no salían otros cortejos procesionales de la Virgen del Rosario y entonces pues posteriormente ya continúa con todo este trabajo de las decoraciones del mes de octubre y ciertamente ahí es donde donde yo desde pequeño desde los cinco años llego a Santo Domingo acabas de publicar una foto acabo de publicar varias fotos de Santo Domingo porque realmente la trayectoria la trayectoria de esta tradición familiar de este trabajo de este servicio de esta entrega pues viene de muchísimos años atrás ¿verdad? su Carmencita allá en el templo de Santa Teresa y por supuesto la Dolorosa Josefina siempre en el corazón Sí, netamente Mariano Don Jorge Hablando de todo lo que tú aprendiste Mauri si nos puedes hacer como una pequeña reseña de todo lo que él te enseñó y de lo que estás poniendo en práctica que sabemos que sí ganaste la clase pues estás aprobado en todo ¿verdad? Pues mira Carol honestamente pues él siempre dijo ¿verdad? de esa enseñanza y de que en algún momento a mí me iba a tocar la estafeta de muchas cosas ya en vida de él muchas cosas fui tomando yo la estafeta en liderar el trabajo de las decoraciones de los últimos años de un mes de octubre por ejemplo pues un saludo a todos los patojos allá de la que por cierto están en las bodegas de la cofradía del Rosario ya trabajando la festividad de la Rosa pues siempre siempre con ese ímpetu de enseñanza creería que es una de sus máximas representaciones que o legado que deje en mí de este trabajo la alterería tradicional guatemalteca en todos los aspectos tanto en los cortinajes en los bordados que aunque no le tengo muchísima paciencia como él tenía realmente al trabajo del bordado pero si lo sabes hacer pues si si es una técnica que si domino y si si la conservo y por supuesto también todo el hecho de las flores artesanales que que hay hay varias florecitas ahí que que ahora mi mamá y yo las atesoramos con muchísimo más recuerdo y más cariño para nosotros que ahí siguen presentes en los altares y en los nacimientos en los huertos en el altar de la inmaculada si creo que hay algo que se está quedando en el tintero y es como te enseñó también a vestir a las imágenes que es todo un arte también si por supuesto realmente la parte de las imágenes siempre para él fue algo muy importante muy místico y de mucho respeto pero siempre también enfatizó ese momento donde realmente el trabajo de que en este caso o la mayordomía o la camarería como actualmente se le conoce pues también hay un momento una línea muy muy delgada en la cual pues debe de dejarse por un lado la devoción y también hay muchas cosas técnicas y de trabajo que hay que hacer que hay que realizar que muchas veces la parte sentimental y la parte devocional no te deja entonces siempre siempre enfatizó esa mezcla y ese balance de este trabajo y por supuesto siempre con el rezo del rosario por ejemplo el cambio de una imagen el cambio de la virgen del rosario el cambio que me acompañó muchísimas veces el cambio de la virgen del carmen en Santa Teresa y pues de algunas imágenes más que también tuvimos el privilegio de trabajarle y eso lo llevaremos siempre en el corazón como algunas fotografías que andan por ahí de él que realmente es lo que más atesora al momento de faltar bueno pues yo me quedé para mí esa frase de don Jorge Mario ya hace bastantes años aquí sentadito él ahí te estoy hablando tal vez de más de 10 años y me grabé su voz o sea yo tengo el tono de la voz en mi cerebro cuando cuando él dice no a las inmaculadas hay que ponerlas con el sol y con la luna nubes pero es que él ponía todo el corazón cuando cuando se expresaba verdad o sea él quería como todo lo que sentía dentro lo decía transmitía recordar también algunos de nuestros radioescuchas habrán participado y escuchado también un pésame a la Santísima Virgen de la Soledad en el Templo de la Recolección que durante muchísimos años en la época de Flor de María de Bran pues realmente también tuvo a bien Flor invitarlo tantísimas veces a dar este pésame y la gente lo recibía con muchísimo afecto porque precisamente transmitía este aspecto devocional sentimental de euforia de dolor también de ese momento yo tengo también grabado dentro de las vivencias un sábado santo afuerita de la Reco también que terminé yo de cargar justo ahí le entregué al honor a entrar y él me agarró así el brazo y me dice se nos fue la Semana Santa y yo ay sí don Jorge y nos ponemos a llorar verdad y entonces le digo mire gracias a Dios que lo vivimos pero lo vamos a extrañar porque lo vivimos y me dice ay sí otro año que se nos va me dice entonces pero con tanto sentimiento verdad entonces pero Mauri quiero darle paso a todas las personas que te están saludando vamos a a saludar lo más rápido que podamos para no para no quitarte tanto tiempo esta plática tan bonita Eddie adelante gracias buenas noches bienvenido Mauri a todos muchas gracias gracias por su sintonía vamos a saludar a Walfrey López Andrés Luna Antonio Rodríguez Ernesto Iglesias Javier Figueroa Melanie Rivera Willy Rodríguez Cristian González Josecito Can Dina Barrios Isabel Jutzuy Manuel Arroyo Dani La Voz Liz Porres Carlos Ramírez Alejo Ramírez Douglas Lechuga Heike Jiménez Daniel Gómez Antonio Segoviano Juan Manuel Gessinger Persis y Fuentes Ángel Ortiz Juan Pablo Lima Carlos Huertas y nos estás sintonizando Marquitos nos manda saludos Fabio Butch Alex Devoto Cucurucho Antonio Segoviano Cruz Armando Luis Guerra Sheila Soto Luis Gómez Álvaro Arresis desde Xela Magda Miranda Atólico Urujo Billy González Fabián Fabián Mazariegos Eduardo Morataya Ángel Pérez Miriam Castillo Mariana Solares Jorge Panameño Jorge Meléndez Rodrigo Andrés Edith Ochoa Juan José Luna Susan García y Familia Mario Bonilla Sergio Chávez Ronald Monroy Erick Galindo Maynor Flores Johanna Cisneros Werner Gaitán Carolina Bielman Kevin Arriaga Verónica León Sheila Soto Michelle Pinsker Luisa Gómez William Soto y en la página de YouTube Diego Villela Clarisa Soto Jesús Amigo Fiel Cristina González Rosa Rodríguez Clarisa Soto Vicky y Pame López Bueno, muchas gracias y Luis rápidamente ¿Quién es más? Buenas noches a todos Esta noche nos saludan Marvy Calderón Estuardo Muñoz Willy Barrera Juan Andrés Salvatierra Saludos a Tadeo de sus papás Liz y Maynor Alejandro Letona Vero Martínez Juan Pablo Cárdenas Gilberto Samayoa Karen de León Te mandan muchos saludos la comisión de inscripciones del viaterio compartieron con tu tío bastante tiempo Miguel Ángel Castillo desde Antigua Guatemala Rogelio García Doña Auri de Menegazo Lourdes Ordóñez Julieta Ayoc y Luis Marroquín Muchas gracias a todos Un último saludo para mi amiga Verito a quien le mando un gran abrazo y pues bueno Mauri nos dicen que ya solo nos queda un minuto pero pues quiero ser portavoz de de todo el cariño de parte de los cucuruchos y de botas yo creo que si los si juntara a un gran grupo pues no me alcanzaría las palabras para decirte todo lo grande que tu tío significó para esta cuaresma y Semana Santa de verdad nosotros aquí en el equipo lo quisimos mucho lo extrañamos mucho pero sabemos que mientras lo recordemos él va a vivir en nosotros y con nosotros y su recuerdo va a permanecer por mucho tiempo y como te digo yo quiero ser esa persona que externe esto quiero ser la vocera de todos los cucuruchos y de botas y agradecerte a ti a tu mamá y que si y él sabe en la última entrevista todavía se lo dije verdad le di las gracias por todo lo lo que él dejó de todo lo que nos enseñó y de verdad muchísimas gracias a doña María del Carmen que nos está oyendo ahí en tu casa y a ti verdad y tener por seguro que mientras vivencias esté siempre lo vamos a recordar aquí con tu persona pues muchísimas gracias Carol será una Semana Santa sin duda muy difícil pero me quedo en el corazón con sus últimas palabras su última bendición ese día antes de morir y que siempre iba a estar acompañándome en todos los momentos que estuvimos juntos un 8 de diciembre un 16 de julio un mes de octubre y por supuesto una Semana Santa nada más que que invitarles a todos a que aprovechen el tiempo al máximo aprovechando el tiempo al máximo de vivir con los familiares aún así cuesta mucho no digamos el desaprovecharlo entonces honestamente lo aproveché hasta el último momento y pues disfruten estos momentos el vivir esta Semana Santa yo sé que me acompañará en las filas sé que estará conmigo y muchísimas gracias por todo el cariño y el amor que en vida le dieron y también después de su fallecimiento todas las muestras de condolencias y afecto muchísimas gracias bueno gracias Mauri el tiempo se nos ha ido así es que ya el padre Manuel nos está apresurando también se nos fue el tiempo será primero Dios hasta el día lunes esta semana se ha terminado pero los invitamos a que mañana a las 21 horas a través de nuestras redes sociales tengan un programa más a través de vivencias TV y el lunes aquí a través del 89.3 muchas gracias a nuestros patrocinadores Hospital Social San Lázaro y Porta Hotel Antigua que el Señor les bendiga hasta el lunes Hospital Social San Lázaro ofreciendo lo que